Que año no? Campeonas de Copa Argentina, subcampeonas en el torneo, movilizaron a un club enorme que se enteró que en el 40 por 20 unas pibas nos estaban dejando bien parados y que no se achicaban en ninguna. Unas pibas que desde hace 4 años están poniendo a ferro en los primeros planos de la disciplina. Pero este año arrancó el primero de febrero. A la base del equipo del 2018, que sorprendió a muchos en el torneo, se sumaban jugadoras claves como Trini, Vicky y Silvia entre otras. Y todas juntas se fueron a Pontevedra para la pretemporada con los profes. La unión del grupo ya se podía anotar y así llegaron los primeros amistosos, los primeros partidos, los primeros abrazos y los primeros festejos. Uno de los objetivos del año era la Copa Argentina. La ilusión por ella arrancó el 5 de septiembre. Las chicas jugaron un gran partido, se llevaron la victoria 5-2 con goles de Laura en dos ocasiones, Martu, Maca y Day. Y así pasábamos a cuarto de final, donde nos estaría esperando River. Partido durísimo, donde empezamos ganando 1-0 con gol de Laura. Un golazo, la colgó del ángulo, vale decir. Pero rápidamente el rival se puso en igualdad. Ya en el segundo, Vicky aprovechó la superioridad numérica y le marcó a su ex club. La igualdad tampoco duró. El millonario volvió a empatar. Pero ya sobre el final, la capitana nuevamente, acalambrada en este caso, enganchó para el medio, la colocó en el segundo palo. Y depositó a Ferro directamente en la semifinal de la cota. Festejamos, pero sabíamos que aún queda camino por recorrer. Se venía Racing en la catedral. Un partido que ya, de por sí, sabíamos que era durísimo. Por suerte empezamos ganando rápidamente con gol de Day, cuando durmió toda la defensa académica para poner a usted en ventaja. Así aguantamos hasta el final, donde un partido de ida y de vuelta, más hablado que jugado, partido nerviosísimo. También Trini tuvo su participación, atajó una sexta falta y en dos ocasiones sobre el final sacó unas pelotas increíbles. Y así, Ferro estaba en la final. Éramos finalistas de la Copa Argentina, señores. Y por fin llegó el 17 de octubre, el día de la tan ansiada final. Enfrente teníamos al último campeón, San Lorenzo. Sabíamos que iba a ser un rival difícil, pero siempre tuvimos plena confianza en este plantel y en este cuerpo técnico. Gran acompañamiento de la gente, que se fue desde caballito en micros, autos, con familiares, con amigos, para alentar a estas pibas. Empezamos ganando, 1-0 con gol de Day, cuando agarró un rebote desde afuera del área y la colocó en el segundo palo. Así nos fuimos al entretiempo. Ya en el segundo tiempo, la Peque encontró una pelota suelta en la mitad de la cancha. Encaró en velocidad, dejó rivales en el camino y puso 2-0 Ferro arriba. Sin embargo, en un momento todo se ponía negro para oeste. San Lorenzo remontaba los gols de diferencia. Prontamente Ferro tuvo una nueva chance, tras una falta sobre hoy en la puerta del área. Y Vicky Vélez fue, sacó un bombazo, la puso contra el palo y Ferro nuevamente arriba en el marcador. Qué ironía, todos los hinchas de Ferro delirando con un gol de Vélez. Y desde ahí fue casi todo para oeste. Minutos más tarde, Peque desbordó por derecha, asistió al medio, y ahí lo entró sola para poner el 4-2 a favor de oeste y estirar la ventaja. Minutos más tarde también, ya con el partido prácticamente definido, la Peque luchó en mitad de cancha, pisó, abrió con Luz Ravicini, y la 3 en este caso fusiló a corta distancia y consiguió el 5-2 final para Ferro. Lo único que faltaba ya era el pitido final. Y cuando llegó, todo este deliró, la hinchada, las jugadoras, el cuerpo técnico. Así estas chicas conseguían su primer título oficial en la disciplina. La Copa Argentina 2019 se iba para Caballito. A esta altura del video supongo que ya estarán cansados de escucharme, pero bueno. Lo dejo con los festejos, una imagen vale más que mil palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!